Luego del momento más álgido de la pandemia por COVID-19, de la reconversión de los hospitales y del aislamiento social, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Quintana Roo se encuentra realizando la reactivación de los servicios de salud. Es por ello que este sábado 12 de junio se llevará a cabo la tercera jornada médica de recuperación de servicios de salud 2021 en el Hospital Regional Nº 17, mejor conocido como el IMSS de la 510, donde se contará con diversos servicios de medicina preventiva y detección, señaló María de Los Ángeles Vázquez, subjefa de planificación familiar de esta unidad en Cancún. Se va a realizar la tercera reactivación de los servicios de salud, ahorita el sábado 12 de junio en horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. ¿Qué servicios vamos a ofrecer? Es una feria de detecciones donde vamos a ofertar el servicio de planificación familiar que está abierto a público en general, detección de mastografías de mujeres de 40 a 69 años, detección de papanicolaos, que es la detección de cáncer de cuterino, detección de pruebas de VIH a embarazadas, vacunación a embarazadas, también vamos a vacunar a niños de dos meses a seis años de edad, o sea, vamos a dar también la orientación del plato saludable, peso y talla, o sea, todo lo que es medicina preventiva, pero aquí en el Hospital Regional. Dijo que todos los derechohabientes de cualquier unidad pueden acudir a esta jornada el sábado y en el caso de los servicios de planificación familiar, este será abierto al público en general de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Todos los derechohabientes que están afiliados al IMSS pueden acudir independientemente de cualquier unidad que sea. Pueden acudir aquí a las 510, el horario, como les decía, el 12 de junio en horario de 8 a 4. ¿Quiénes pueden acudir a población abierta al servicio de planificación familiar? Que es el que está abierto al público. Ahí no necesitas tener cartilla ni nada. Puedes acudir a informarte, necesitas métodos temporales, métodos de larga durabilidad, métodos permanentes, puedes acudir con nosotros. Adicionalmente, señaló que los martes y jueves hay un módulo de planificación familiar donde pueden acudir la población derechohabiente y no derechohabiente. También invitarlos al módulo de planificación, independientemente de que se abre el sábado, tenemos un módulo de planificación martes y jueves de 9 a 12 del día. Lo mismo, ofrecemos todos los métodos de planificación familiar para población derechohabiente y no derechohabiente. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivisión.